Para hacer monitores de investigación, te comento, hay varios proyectos de diferentes estudiantes y nosotros ponemos las trampas y hacemos el manejo con el fin de tomar ciertas muestras, de obtener información de los animales. De hecho cacomíxtle en náhuatl quiere decir casi felino, si se fijan parece como un gatito pero no es. Su especie es Basiliscus astutus, inclusive es un animal bastante más reactivo. Mira, primero se ve más o menos el peso del animal y se le va a poner medicamento para que se duerma y podamos hacerle el manejo. Entonces ahorita mi compañero, Pablo, está calculando el medicamento que le toca para que se pueda dormir y lo podamos manejar sin ningún problema. Pusimos medicamento y ahorita lo vamos a dejar para que empiece a hacer efecto la anestesia. Sus ojos, todo empieza a depender de nuestro manejo. Todo esto que le hacemos es para que él se la pase bien durante el tiempo que esté dormido. Tomamos estas muestras para ver todas las enfermedades que se están haciendo monitoreo. Esa gran aguja que se ve ahí es un aplicador y adentro de esa cartuchera viene el chip que es del tamaño de un arroz. Cada cilindrito este que ven es un identificador. Entonces ahorita van a ver, lo va a poner mi compañero. De ahí el coccisto. Por ejemplo ahí ya le dio, este es el número, nuestro número de identificación de este organismo. Entonces ya sabemos que fue un macho que pesó tanto, que midió tanto, que lo encontramos en tal zona. Entonces si lo encontramos muy lejos, si lo encontramos con una pareja, si lo encontramos lastimado o muere, sabemos cuándo fue, qué pasó con este animal. Bueno, lo vamos a dejar y ya después vamos a hacer su liberación. Es la finalidad liberarlo. Nosotros no tenemos ningún animal en cautiverio, tomando en cuenta que lo peor que le puede pasar a un animal silvestre es estar en cautiverio. Cada vez estamos más alejados de la naturaleza. Entonces estos pequeños espacios nos reivindican o nos tendrían que reivindicar. Entonces simplemente representar. Eso Marc, que es lo que pasa. Que tieneugiati,مisión de�ar como humano. ¿no?